Gracias. Muchas gracias. El vicepresidente Biden, Presidente de la Corte Suprema, miembros del Congreso, invitados distinguidos y conciudadanos. Cada vez que nos congregamos para una toma de posesión, somos testigos de la fortaleza duradera de nuestra Constitución. Reafirmamos el compromiso de nuestra democracia. Recordamos que lo que mantiene unidad de esta nación no es el color de nuestra piel, o nuestros pensamientos religiosos, o los orígenes de nuestros nombres. Lo que nos hace excepcionales, lo que nos hace estadounidenses, es nuestro compromiso con una idea que está consagrada en la Constitución hecha más de dos siglos atrás. Mantenemos estas verdades, que todos los seres humanos son creados iguales. que han recibido del Creador derechos inanielables, y que entre ellos está la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Hoy continuamos en esta travesía que no tiene fin para llegar a comprender el significado de esas palabras en las realidades de nuestro tiempo. Porque la historia nos lo dice, que si bien estas verdades son evidentes, nunca se autoejecutan. Que si bien la libertad es un don de Dios, debe ser garantizada por su pueblo aquí en la Tierra. Los patriotas de 1776 no lucharon para quitar una tiranía de un rey para que la gente, para que las turbas gobernaran o se beneficiaran unos pocos. No, nos dieron una república, un gobierno del y para el pueblo. Y confiándole a cada generación que siguiéramos esa directriz. Y doscientos años después lo hemos logrado. A través de sangre, por sangre que hemos conseguido, los principios de libertad y desigualdad se han chocado con la realidad que eso no puede conciliarse con una mitad de gente libre y una mitad de gente esclava. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!